¡Hola! ¿Qué tal? Bienvenidas a un nuevo vídeo y hoy les traigo algo que llevaba mucho tiempo pidiéndome y pues no sé por qué se me había ido pasando, que son looks con pantalón blanco. Solo voy a usar un pantalón blanco tipo pata de elefante, que es un pantalón que creo que todas deberíamos tener en el armario y que pues ahora que se acerca el buen tiempo y que a lo mejor podemos tener algún evento, pues no estaría de más que lo tuvieran. Y yo aprovecho para darles ideas para lucirlo durante el día, pero como es un pantalón tan elegante, pues con pocos detalles luego lo pueden usar en cualquier evento que tengan. Eso sí, es un pantalón blanco blanco y a lo mejor pues para una boda o una boda civil no lo acabo de ver, creo que tenemos muchas más opciones. La idea era hacer 6-7 looks con este pantalón, pero yo pues no sé, empecé a coger ropa y al amor sale alguno más. Pero bueno, pues si sale más, pues mejor. Así que no me enrollo más y ¡dentro vídeo! Este es el pantalón que vamos a usar. Es un pantalón que tiene una calidad y una caída que es brutal. Es de una tienda que se llama Jordana o Jordana Shops. Es de Gran Canaria, pero bueno, si lo quieren pedir, no sé si le quedará. En caso de que le queden, pues lo tienen que pedir online. O sea, tienen que pedir online si no son de Gran Canaria. Si son de Gran Canaria, pues pasen por la tienda. Este pantalón que viene al conjunto con una especie de chaleco que va a ser una de las opciones que les dé. La primera opción que les voy a dar es la más... Esto lo vamos a obviar, ¿vale? Tengo un sujetador horrible. La primera opción es la más arreglada y realmente es como viene este conjunto. Y me lo voy a poner con estos zapatos de aquí, que creo que les van muy bien. Aunque me encantaría tener un zapato que fuera en este color topo para poder llevarlo así con este bolso. Me parece ideal. Pero aquí como se me ve la punta en negro, pues voy a aprovechar y me voy a poner en un bolso negro. Voy a ponerme este bolso de aquí. Efecto piel de cocodrilo de Hammerhoid. Los detalles nos los ponemos en dorado. Si tienen algún brazalete, pues se le añaden también. Y este look se vería así. Si quieren abrigarse, porque van a ir... Porque es para un evento o lo que sea, pues se ponen encima una blazer. Vamos a hacer una prueba. Voy a darles dos opciones de abrigo, aunque la intención de este conjunto es lucirlo tal cual. Una sería así, todo en blanco. O, por ejemplo, quieres ir un poquito más desenfadada, pues... Tienes el trench y ya le das ese toque como un poquito más desenfadada, pero sigue yendo arreglada y mona. A mí me encanta, me parece súper bonito. Pero es verdad que tiene ese punto como más elevado. La siguiente opción es bastante intuitiva también, camisa vaquera, la que les enseñé la semana pasada. Y esta vez la voy a combinar con estas bailarinas de aquí, que también son de ese tejido denim. Pensé, las bailarinas pensé que las iba a usar mucho más, pero la verdad es que a menos que vaya toda monocolor, es un poco complicado de sacarle ahí como el punto. Pienso, a este look le vamos a añadir un pañuelo. A ver, quede únicamente, para que se vea también el collar, que quede únicamente así. O si quieren incluso... ¿Vale? Lo metemos por aquí dentro y le usimos las dos cosas. Bolso para este look. Voy a poner este de aquí porque es que estoy desconsolada. Este es el último que tengo de Hammerhoy y de verdad estoy loquita por ponerlo. Así que esta opción de look va a ser así. Me parece que es un look en estado, bastante cómoda, con ese toque así un poquito moderno. La camisa luego pues ya cada una que la coloque como quiera, le pueden subir esto. A este mismo look le pueden añadir también el trench que le puse antes, que creo que quedaría perfectísimo. Y van cómodas, van con las bailarinas estas en tono denim, que combinan prácticamente con todo. Esto me lo voy a poner... Lo voy a meter para adentro. Lo dejamos así, como con un toque más pejillo. Y ya les digo, para abrigar, pueden poner incluso una chaqueta vaquera encima. Algo como más... Como esto es estrechito, pues pueden poner algo que sea más oversize. Pero yo, mi humilde opinión, y sin complicarme la vida, me pondría el trench. ¿Les parece? Yo no tengo espejo aquí arriba, entonces la verdad que veo hasta donde alcanzo. Pero yo creo que se está muy bien también. Bueno, opción para todos los días y para sacarle partido a un pantalón que de primera pueda parecer un pantalón para ir. Otro look lele que amamos es este de aquí. Vamos a tirar más a lo básico, pero lo complemento con cosas que llamen mucho más la atención. Lo que llevo debajo es una camiseta básica completamente normal. Añado esta chaqueta roja, que es una de mis favoritas, pero lo siento chicas, tiene ya muchos años. Es de Sara. Este bolso, pues con ese rollo como un poquito más pijo y elegante. Y zapato rojo a conjunto con la chaqueta, dándole un poquito de vida. Pero este look también puede llegar a tener mucho rollo si lo ponemos, por ejemplo, como unas deportivas que sean un poquito brutas. No tengas miedo de mezclar, porque esto visto así, pues aunque yo llevo una camiseta, es un look que tiene un punto elegante, elevado. ¿Sabes? Pero bueno, este me encanta. Y aquí, pues haciendo la combinación de cualquier chaqueta de color y dando vida también y juego con el tema de los zapatos, pues debajo pueden usar cualquier tipo de blusa o camiseta. Ya les digo que esto es de lo más básico que yo tengo, pero podrían ponerse pues algo más fino o con algún tipo de volante o algo similar. Y me encanta. Bueno, los pendientes estos son de Amaloa, de la nueva colección. Y este collar ya tiene también muchísimos años. Es de Sara. Hace mil años. Así que no, no sé qué les parece este de aquí. A mí me gusta un montón. Me parece que resalta muchísimo. Y es uno de mis favoritísimos de la vida. Vale, siguiente look. Vamos a aprovechar que tenemos puestos estos complementos, pero estos pendientes me los voy a quitar. Vamos a ponernos unas argollas. El collar este sí nos lo vamos a dejar porque nos da vida. Bueno, no, mentira. Vamos a quitarnos también el collar porque se va mucha atención al collar. Hola. Hola. Y vamos a poner este de aquí que es más finito. Si tienen un cinturón, añadan un cinturón. No voy a poner este jersey, tampoco es de temporada. Esto, por ejemplo, si buscasen algo ahora, lo más probable es que vayan a encontrar algo tipo polo, porque es lo que más se lleva. Así que sería algo similar. Entonces, aprovechando que esto tiene un punto pijo, pero también un punto muy deportivo, me lo combino con este bolso rojo y nos vamos a poner las deportivas, que si tienen otras que sean un poquito más brutas, pues yo creo que mejor. Sería así. También, si lo quisieran hacer un poquito más elegante, le añaden una blazer en blanco, como los que vimos antes, o en azul marino oversize, que tengo una, pero no la tengo aquí. Dejadla servir. Y si no, el trench. Acuérdense siempre que el trench va bien. Always. ¿Vale? Y quedaría tal que así. Podían también usar otro bolso que sea un poquito más fijo. A mí me gusta más este. Pero pueden usar algo más así. ¿Vale? Y queda como más... ¿Ven? Le da ese toque un poquito más diferente. O pueden ir todo a lo blanco y usar este de aquí. Tipo barco. Que también queda bien. Aunque yo creo que con color. Voy a darles otra idea de look con las bailarinas vaqueras. Que tengo yo ganas como de sacarles ahí a sus juguitos. Y lo que hacemos es que nos ponemos el pañuelo en la cabeza. Úsenlo como prefieran. ¿Vale? Como diadema. Como lazo. Incluso se lo pueden poner también en el cuello. Le voy a poner esto de aquí para que no sea todo tan cómodo del mismo color. Y el look se vería así. ¿Vale? Creo que queda bien también. Tiene un poco ese contraste entre moderna y clásica. Los colores no son aburridos. Pues por lo menos no me parecen aburridos. Y también irían como cómodas. Y... Y modernas. Que no quieren ir con los brazos al aire porque no les gusta. Pues se ponen la camisa, una camiseta básica blanca normal debajo. Y encima el chaleco. Que puede ser este. Yo tengo este vaquero y lo combino con vaquero. Pero puede ser cualquier chaleco que tengan. ¿Vale? Ya saben los chalecos dan un montón de vida. Vale. Otro look muy intuitivo. Añado un poquito de complementos. Los mismos pendientes. Bolso marrón y tacón en tono blanco. Como ven los cinturones le dan pues más vida a los looks. Lo que pasa es que yo tampoco tengo una cantidad de cinturones como para volvernos locos. Así que lo que yo he encontrado que combine es esto de aquí. Pero ustedes pueden hacer el juego que quieran o el que tengan en casa. Porque de hecho si no hubiese usado cinturón. Creo que hubiese... Ups. Creo que hubiese usado este bolso para este conjunto. Que aparentemente no pega con nada. Pero eso es lo que estamos buscando. Que la atención se vaya para otro sitio. Entonces. Me lo voy a poner a sencillo. Con tacones. Que no los tengo abrochados por cierto. Que lo mismo. Oye que es que mis pies no soportan tacones. O después bailarina. O incluso unos bocasines. También podrías ponerte. O deportiva. ¿Vale? O también se pueden poner el zapato chanelero. Que les enseñé al principio. También quedaría muy bien. Pero se va a ver la punta oscura. Con lo cual pues tienen que elegir otro tipo de complementos. Para que no se vea como mucha mezcla agarrada. A mí este me gusta mucho. Y creo que cambiándole los complementos. Pues se convierte en un look muy versátil. Y elegante. Y voy a acabar con lo más fácil. Voy a quitarme este collar de aquí. Y les voy explicando mientras tanto. Lo más fácil es un look monocolor. En el que tú vas cambiando únicamente los zapatos. Los bolsos. O las chaquetas. Y en base a eso consigues hacer un montón de looks diferentes. Por ejemplo. Yo me voy a poner esto de aquí. Me voy a poner. Uy. Espérate. ¿Por qué está cerrada? En color verde venta. Se ve súper bonita. Me voy a poner este bolso estampado. Que tiene algún tono similar. Y alguno más fuerte para destacar. Y me voy a poner. Y me voy a poner. Estas sandalias en verde. En el mismo tono que la chaqueta. Mira, Nela. Es que tú tienes chaquetas de todos los colores. Y zapatos de todos los colores. No se trata de que yo tenga o no tenga. Se trata de que ustedes después. En sus casas. Con lo que ustedes tienen. Pues. Hagan cositas. A ver si no me mato. Este queda así. Este look. Por ejemplo. Para un evento. Elevándolo un poquito más. Tal vez con otro tipo de. De blusa o de camisa. Quedaría súper bien. O sea. Que tenganlo en cuenta. Pero este mismo look. O sea. Mírenlo. Ahora. ¿Vale? Observen cómo está este look. Lo único que voy a cambiar. Va a ser la chaqueta. El zapato. Y el bolso. Y va a parecer. Otro look. Completamente diferente. Con otra. Como con otra cosa. Pero. Tiene exactamente las mismas piezas. Chaqueta distinta. Está más así. Como estilo tweed. Corta. Bolso. Con un tono bastante más elevado. Y en el pie. Me pongo estos tenis. ¿Vale? Estos tenis no son los que más me gustan. Para este conjunto en concreto. Este por ejemplo. Yo me lo pondría. Tal vez con algo más tipo converse. O alguno así con punta redonda. Que sea blanco. Y con más plataforma. Pero. Como ven. Es. Es otro. Totalmente distinto. Un estilo completamente diferente. Pero usando exactamente las mismas piezas. Y voy a darle. Otro más. Vale. Voy a ponerme. Este bolso. Que es de mis favoritos. Y la verdad que no me lo he puesto mucho. Eh. La chaqueta esta. Que también tiene ya. Mucho tiempo. De Sara. ¿Vale? Eh. Podrían añadirse este pañuelo. Ven que. Eleva todo. Yo no me lo voy a poner. ¿Vale? Pero podrían ponérselo. Se los dejo como idea. Y luego tengo un zapato. En un tono similar. Pero. ¿Qué podrían ponerle que yo les haya enseñado? Pues lo pueden poner en los tacones blancos. Pueden poner las deportivas. O pueden aprovechar. Y usar. Eh. Hay una. Como una regla que dice. Eh. Que te pongas. Eh. Que dentro de un look. Que más o menos esté todo. Bien armado. Use. El abrigo que menos llevarías. Como por ejemplo. Un abrigo de pelo. En un look muy deportivo. O. Que lleves también. El zapato. Que menos diría ese look. Como por ejemplo. Un pantalón de chándal. Con un tacón. O. El bolso. Que menos le iría a ese look. Pues imagínense ustedes. Un look también así. Deportivo de gimnasio. Y de repente te lo ponen. Eh. Pues con el bolso de chándal. Entonces. Es como. Una especie de norma. Para captar la atención de los looks. Y básicamente consiste. En usar. Lo que tú creas que menos le va. Yo no me atrevo. Pero se los cuento. Lo digo por si tienen un look. Y de repente dicen. Ay. Pues no tengo zapato. Tú ponte ese que tiene. Que no pasa nada. O sea. De verdad. No pasa nada. No te vas a morir. No te vas a morir. Como muchos hablarán de ti. Eso no está mal. Téganlo en cuenta. Para cuando el día que se apuren. Y digan. Ay. Es que esto no me pega. Que no te. No. Da igual. Póntelo. Póntelo. Así que. Este se vería. Así. Me parece muy fino. Muy niña buena. Pero. Si es verdad. Que siento que avejenta un poquito. Entonces yo este tipo de look. Tiendo a convertirlo en algo más. Sport. Y por ejemplo. Me pondría. Uno. Una deportiva. Bueno. Pues me voy. Me voy. Y este va a ser mi look del día. Por si lo quieren tener en cuenta. Hasta aquí el vídeo de hoy. Espero que les haya gustado. Espero que les haya servido de inspiración. Ya saben que si hay cualquier prenda. O cualquier cosa que necesiten idea. Pues me lo pueden proponer. Que si creo que pueda ayudarla. Pues. Yo hago el vídeo. Así que nada. Hasta aquí el vídeo de hoy. Espero que les haya gustado. Espero que les haya servido. Si es así. No olviden darle pulgares arriba. No olviden suscribirse al canal. Y nos vemos la semana que viene. Con un nuevo vídeo. No olviden darle pulgas arriba.